Bueno, aquí estamos en las hermosas tierras de Santander Aquí arriba alcanzamos a observar la represa Y están las hermosas montañas de la cordillera Y esta es la carretera rumbo a Barranca Bermeja Rumbo a Barranca Bermeja Aquí estamos porque estamos aquí a 200 metros del río Zogamoso Estamos esperando los socios, los compañeros Saludo muy especial para mi familia, mis amigos, mis fans Y decirles que parte de la vida es pasarla bien, sin estrés, sin preocupaciones Y sacarle el tiempo al disfrute sanamente Hay cosas hermosas para hacer Y para invitar a nuestros hijos a que lo hagan Conocer estas hermosas tierras Y estamos en el municipio de Betulia Y no me equivoco, esto es de Betulia, Santander, en Colombia Soy el profesor Luis F. Que pena que mi alumno estoy empelucado Pero estamos aquí de Motirris Estamos ahí dándole con mis alumnos ahorita aquí Por el camino dando clases también Contestándole preguntas a muchos alumnos De los que están trabajando hoy sábado Por eso es que es muy importante Por eso es que es muy importante este tipo de capacitaciones Que maneja la escuela Luis F Porque el alumno puede trabajar en cualquier parte En cualquier momento De noche, sábado, domingo Y el profesor le puede responder tareas de cualquier parte No necesita estar en el salón de clases Un saludo y no les de miedo Los que tengan miedo para inscribirse Pues díganme, ni yo les doy referencia De muchos alumnos que andan felices y contentos Con los objetivos alcanzados Un saludo, recuerden que Todos los cursos tienen un descuento hasta el 10 de marzo Hasta el 10 de marzo Y les tengo una primicia Les tengo una primicia Posiblemente voy a estar en Bucaramanga varios días a la semana Para enviarles materiales, ormas, capellas, elaboradas A los que quieren hacer sandalias Y aprender a hacer sandalias Un saludo, estamos pendientes Seguimos viendo ahí Hermosas tierras de Santander Este es Santander Nuestra tierra del alma